Darío Lemus Lapale, Coordinador de Extensión y Difusión Cultural de la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, comenta las actividades del Carnaval 2016, entre ellas el concurso de fotografía que se encuentra en proceso de autorización. En esta ocasión todavía estamos en proceso para que pueda ser autorizada, hasta ese momento todavía no nos las autorizan. También saliendo la convocatoria inmediatamente se las damos a conocer a todos nuestros amigos los fotógrafos. De ser autorizadas las fotografías deberán ser tomadas en los seis días de Carnaval en la ciudad capital y en la primera quincena de marzo se hará la exposición. Mientras tanto el 4 de febrero a las 16 horas inician las actividades con la coronación de la reina y el desfile. En el desfile tendremos más de 200 camadas adultas el día jueves 4 y el día lunes 8 que es el desfile infantil tenemos aproximadamente 25 camadas infantiles desde las que se manejan en las comunidades del estado como las del sector educativo de los jardines de niños de la Secretaría de Educación Pública. El centro de la ciudad capital durante seis días será sede de la diversidad cultural del carnaval. Camadas, cuadrillas, vestimentas, zones y ritmos. Son las pistas tradicionales como es Palacio de Gobierno, Presidencia Municipal, Museo del Arte, Plaza Juárez y la pista que se abre sábado y domingo que es la Plaza de Toros. Durante los seis días de carnaval a partir del día jueves después del desfile estamos contemplando más de 190 camadas bailando en pistas durante estos días. La invitación al público en general para vivir y disfrutar las fiestas de carnaval en los municipios y la ciudad capital.